Hoy en la Casa Teatro Tecot del municipio de Bello se celebrará el mes del adulto mayor con la obra especial Entre Nos, la cual es titulada de esta manera para festejar en honor a las personas de la tercera edad. Además, para el 20 de agosto se realizará un concierto con Santi Clap, quien participó en un concurso nacional llamado Mi Sangre. La Casa Teatro Tecot invita a los vellanitas a participar de estos dos eventos que se realizarán hoy y el 20 de agosto.